De regreso señores aquí a Paparazzi TV y hacemos una pausa, nos conectamos directamente vía telefónica con nuestro Oscar Pizik en Miami que nos tiene una noticia devastadora. Buenas tardes, buenas noches Oscar. Buenas noches, sí, sí, lamentablemente te mando un saludo enorme vía telefónica y a todos los que están viendo Paparazzi, bueno, pero esta conexión lamentablemente es para dar una mala noticia, acaban de confirmar hace solo minutos el fallecimiento de Jorge Monge, el ex esposo y de la ex pareja de Lorena Rojas, la famosa actriz que hace menos de un año falleció de cáncer y acaban de confirmar la noticia aquí en la ciudad de Miami, encontraron su cuerpo sin vida en su apartamento y la verdad que estamos todos en shock, estamos tratando de confirmar exactamente qué fue lo que pasó, pero aparentemente fuentes muy cercanas a Jorge están diciendo que aparentemente fue un suicidio, pero todavía esto no está confirmado, lo comento porque es lo que más se está hablando en este momento, pero la verdad que es una noticia que ha impactado al mundo del espectáculo aquí en Miami porque recordemos que Jorge, al margen de ser la pareja de Lorena, era un productor muy reconocido en la ciudad con un éxito impresionante en lo que se llamaba, o lo que se llama microteatro aquí en la ciudad de Miami y así que todo el mundo está en shock y queríamos, quería conectarme con ustedes para dar esta triste noticia y lamentable noticia. De hecho, Oscar, se comenta que dejó hasta una nota en el área donde lo encontraron, ¿eso es cierto? Así es, exactamente. Todavía igual estamos tratando de saber detalles porque nadie está hablando, hay como un gran silencio, todo el mundo está tratando de confirmar los detalles, pero aparentemente así son las cosas y lamentablemente es una pérdida enorme para la gente del mundo del espectáculo aquí en Miami, bueno, un hombre además muy joven, muy joven y con una vida muy particular, ha luchado al lado de Lorena Rojas toda su enfermedad, sabemos que adoptó junto con ella la hija que en este momento está con Mayra, la hermana de Lorena en México y la verdad que estamos impactados porque era un hombre que se lo veía muy bien, bastante entero a pesar, yo he tenido la oportunidad de hablar con él después del fallecimiento de Lorena y era un hombre muy entero, un hombre que se lo veía dolido, como obviamente perdió el amor de su vida, pero un hombre muy luchador, por eso hoy todo el mundo aquí en Miami está impactado con esta noticia. Oscar, tú que acabas de comentar que has tenido, tuviste conversación con él luego del fallecimiento de su ex Lorena, ¿en algún momento pasó por tu mente que una tragedia como hoy pudiese llegar a suceder? No, 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 eso es lo que me tiene más que impactado y no solo a mí, a la mayoría de los reporteros y periodistas que hemos tenido la oportunidad de cubrir el fallecimiento, el triste fallecimiento de Lorena y que hemos podido hablar con Jorge y que lo veíamos aquí en la ciudad de Miami porque como te decía anteriormente, él tenía un gran éxito en el microteatro, era un hombre que le daba trabajo a muchos actores aquí en la ciudad y hemos podido hablarlo con él muchas veces después del fallecimiento de Lorena inclusive yo hablé hace en diciembre con él y la verdad que era un hombre, por eso estábamos completamente impactados, porque era un hombre muy entero, era un hombre que un luchador de verdad, un hombre que le dolía todavía y extrañaba mucho a Lorena pero que era un hombre que siempre hablaba maravillas de su pareja, de Lorena y maravillas de su niña que en este momento ustedes saben que está con Mayra por pedido de lo que fue en los últimos pedidos que hizo Lorena, pero que tenía muy buena relación, inclusive hubo un malentendido con Mayra, se aclaró, él tenía mucha comunicación con la hermana de Lorena y con su hija por eso es que estamos realmente impactados con él Algunas amistades han podido comentar si conocían que él estaba en algún tratamiento antidepresivo estaba visitando algún tipo de ayuda médica para poder sobrellevar esta pérdida grande Oscar, ¿sabes algo? No, no, por ahora hay un silencio lo único que sí confirmaron muchos ha llegado a él la muerte pero no han querido hablar no han querido tampoco dar detalles de qué realmente fue lo que pasó este es un, como lo vuelvo a aclarar es un rumor que hay pero él aparentemente no tenía ningún problema de salud ni tampoco problemas con algún tipo de adicción por eso es que realmente todo el mundo está asombrado estamos, ya estamos hablando con reporteros de otras cadenas y la verdad que todo el mundo está que no entiende qué fue lo que pudo haber ocurrido o qué realmente fue lo que pasó Bueno, Oscar te agradecemos tanto que nos mantengas al tanto siempre de todo lo que está pasando en Miami de seguro ya el lunes tenemos toda esta información cuídate mucho y excelente fin de semana Igualmente un abrazo grande y el lunes como dices tú le tendremos mucho más detalles de esta lamentable pérdida Así será Bueno, señores que descanse en paz y qué tragedia estas cosas no deben de suceder que no deben de suceder Alcantin